Bendición, buen día. Una sola pregunta tengo yo. Mucha gente, muchos gobiernos, muchos presidentes, muchos ciudadanos están orando para que ver un cambio en Haití. Hay muchos de ellos que me dan muchas palabras de fortalecimiento, que desea buenas vidas para nosotros en Haití. Yo sigo preguntando, ¿quién es el culpable? ¿Cómo esa pandilla consigue tantas municiones hasta ahora que está tomando aviones? ¿De dónde entran? ¿Cómo pasan? ¿Cómo entran? ¿Cómo llegan a Haití? Solamente alguien contesta. Yo declaro hoy, en el nombre de Jesús, todo el culpable tiene que caer. Todo el culpable, negociante de balas, de municiones, todo el que involucran en eso, tiene que caer. Solamente yo digo, la destrucción de Haití se multiplica, economía de muchos países. Tú no vas a creer. Hay muchos que se involucran en eso. Los grandes se enconden. Hay muchas manos encondidas. Yo creo que Barbecue y su banda y su pandilla no pueden se sentir tan felices, tan bien, si no tienen un grande que lo apoya. Comparte el video.